Por dejar escapar el encanto de un beso Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que se está palmera Moviendo si al viento no vamos a lograr Un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasen Las mil y una noches que pasen La luna no suyo y ni tú ni yo Subimos volar Las mil y una noches que pasen 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 Ni tú ni yo Subimos llorar Por dejar asomarse a los celos de tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Mi forma de amar Siempre atenta Siempre loca Siempre a del tiempo Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasen Las mil y una noches que pasen La luna no suyo y ni tú ni yo Subimos volar Las mil y una noches que pasé Las mil y una noches que pasé